El Asesino Pariente Me dicen que el asesino por ahí Y dicen que anda buscando la ley ¿Por qué maté de manera legal La que burló mi querer? En un momento de ser o maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la dobé Así suena cuatro de a caballo Pariente, no se enreden 20 años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Mala justicia buscándome a mí Mándome lo traigo hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón 20 años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Mala justicia buscándome a mí Mándome lo traigo hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Así nomás quedó pariente Saludazos ¡Échale!